Más información www.más.org Hola, hola, Rosalina Gutiérrez, Juan Antonio Rodríguez. Hola, amigos, amigas de redes. Hola, 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 ¿cómo está mi gente? Fuerte abrazo, muchas bendiciones desde la capital de las Semitas en el departamento de Morazán, San Francisco, Gotera. Como siempre, como siempre, un enorme placer poderles saludar a ustedes a esta hora de la mañana. Cuando acá nos encontramos en el corazón de Morazán, San Francisco, Gotera. Y como siempre, como siempre, pues un enorme placer poderles saludar. Como siempre, como siempre, agradecido con Dios Todopoderoso por este nuevo día que nos permite. Gracias, gracias a nuestro Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que día a día nos regala. Y como siempre, como siempre, pues vamos a orar por nuestros enfermos, por nuestras enfermas, para que Dios haga el milagro en sus vidas y les pueda sanidad a todos aquellos que necesitamos de nuestro Dios Todopoderoso. Aquí estamos, pues nuevamente, ya al pie del cañón. Agradecidos infinitamente, pues por todas las bondades. Agradecidos infinitamente por toda la bendición que día a día recibimos. Así que un fuerte saludo desde Gotera del Corazón, pues estamos en plena fiestas titulares. Estamos celebrando nuestras fiestas en honor a la ciudad. Así que a usted, amigo, amiga, pues que nos sintoniza. Muchísimas gracias. Aquí andamos haciendo una prueba, pues con el nuevo Osmo. Cortesía ahí de mi querido amigo. Así que verdaderamente, pues un enorme placer, un enorme privilegio, pues poderlos saludar a ustedes. Mis estimados amigos, amigas. Aquí estamos en el pleno corazón de San Francisco Gotera, donde este día, esta mañana, pues se va a realizar, a realizar, pues un agasajo. Un agasajo a todos nuestros amigos de la diáspora que nos han acompañado en esta oportunidad. Así que la invitación es pues para que, para que usted, amigo, amiga, pues pueda venirse a, venirse a Lexine Morazán. Si usted ha viajado de los Estados Unidos, ha viajado del Canadá, véngase. Si ha viajado de Honduras, si ha bajado de Guatemala, de donde sea, con tal que, con tal que, con tal que, con tal que no vaya a ser el que vive acá, pues ni se me vaya a tomar, por favor. Si se me vaya a tomar, no se me vaya a tomar, por favor, porque que ahí mismo lo voy a sacar a patada. Así que la invitación es pues para nuestra bendita diáspora, verdad, que nos ha acompañado, que nos está acompañando, pues en esta oportunidad. Para que pueda definitivamente, pues, venir a, venir a darse una vuelta, a venir. ¿Qué onda, amigo? Bueno, aquí pues nuestros amigos también del FOBIAR, pues continúan, continúan ya reparando toda la plaza, pues, gracias a nuestros impuestos, porque están funcionando. Y ya nuestros amigos están ahí con todos los poderes. Ahí miramos a nuestra concejal, pues, 4x4, nuestra querida Amparito. Así que, amigos, pues, la invitación es para que usted se deje venir, para que usted nos pueda acompañar este día. A partir de las 12, aquí en el Centro Cultural Municipal, a usted, amigo de la diáspora, vengase, vengase y, pues, venga, que cortesía ahí de Alfredo González, pues, le va a estar festejando. Le va a estar dando ahí un almuerzo acompañado ahí de música campirana. Lo que conocemos acá en nuestro ámbito como música de chanchona. Así que, gracias a ustedes ahí que nos están sintonizando. Ahí a Luz Romero, Miguel Vigil. Muchas bendiciones, carnal. Ahí a todos los amigos, amigas, pues, que nos honran con su presencia, con su visita, pues, a nuestros amigos que nos han visitado, pues, fuera de nuestras fronteras patrias. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a su tierra querida, bienvenidas a la tierra que los vio partir. Bienvenido a usted que ha venido a visitar a su familia, pues, bendito Dios, bendito Dios. Gracias, gracias, amigo, amiga, pues, por su visita. Usted sabe que usted hace grande nuestra patria y gracias por todo el esfuerzo. Gracias por toda la solidaridad con nuestra gente. Así que la invitación es para que usted, pues, pueda acompañarnos. Gracias, amigo de la diáspora, que nos ha visitado acá en el Cine Morazán. Los esperamos, pues, a partir de las 11, de las 12 del día. Recuerda que es completamente gratis, es cortesía, pues, de Alfredo González, de su consejo municipal, para que usted pueda venir a disfrutar un rato ameno, un rato entre amigos, entre familias, un rato de camaradería. Y, pues, véngase, véngase. La invitación ya está hecha. Y, como siempre, pues, saludándolos, saludándolos a ustedes allá en los Estados Unidos, en Canadá, que por algo de motivo, pues, no pudieron viajar definitivamente. Estamos tristes, estamos tristes porque nos hubiera gustado que nos acompañaran, nos hubiera gustado que ustedes hubieran estado. Pero sabemos, pues, los motivos, muchas veces, pues, motivos de diferentes tipos. Pero lo importante es, pues, que estamos vivos y que tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas, pues, de poder, de poder en otra oportunidad, poder compartir. Poder compartir rogando a Dios, rogando a Dios siempre, ¿verdad? Para que esta pandemia llegue a su fin, rogando a Dios para que nuestros amigos, nuestras amigas que están enfermas, pues, para que Dios haga el milagro en sus vidas y que podamos volver a compartir ahí a mi querido Roberto Aldair, a mi querido Magdiel Márquez, a mi querido Arvin Martínez, que Dios haga el milagro en sus vidas, a mi querida Anargueta, a mi querida Gloria Elizabeth, a mi querido tío Noldo y Fiatina, a mi hermano Jorge, a mi hermano Gito, pues, que Dios restaure, restaure completamente esas vidas, así como también a usted, amigo o amiga, que en estos momentos está pasando un proceso de una enfermedad, a usted que está en un hospital, a usted, familia que está cuidando de un enfermo o de una enferma, pues, que Dios, que Dios Todopoderoso, pues, pueda sanar esos cuerpos, que Dios Todopoderoso pueda restaurar esas vidas para que puedan volver a la normalidad, pues, esas familias que están angustiadas, esas familias que están pasando, pues, momentos difíciles, y que Dios Todopoderoso le dé sanidad, que Dios Todopoderoso, pues, llene con su manto sagrado la vida de mis amigos, de mis amigas, que en estos momentos están convalecientes, a mis amigos que en estos momentos están enfrentando una prueba de COVID, que están en sus casas, en cuarentena, pues, fuerza, ánimo, pues, mucha, mucha oración, y como siempre, tener siempre la fe en Dios, mucho ánimo, ayudémosles, ayudémosles a nuestros amigos que están pasando un problema de salud, humildemente, en lo que yo pueda colaborarles, aquí estoy a la orden, si necesitan algún andadito, cualquier cosa, pues, verdad, recuerden que esto es gratis, verdad, no cobramos por ir a hacerles cualquier gestión que podamos, colaborarles, y como siempre, pues, están en nuestras oraciones, para que Dios haga el milagro en sus vidas, cuídense mucho, como siempre, es un enorme placer, agradecido con Dios y con cada uno de ustedes, amigos y amigas, que nos han hecho llegar, pues, las contribuciones para los programas que tenemos, de barriga llena, corazón contento, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los amigos que el día de ayer, pues, nos contribuyeron para poderle ir a dejar el suplemento alimenticio a Doña Carmencita Romero, allá en la colonia Las Flores, muchísimas gracias a todos amigos, amigas que también nos han escrito, pues, que posteriormente van a enviar, pues, su colaboración, muchísimas gracias a usted, amigo y amiga, y también, pues, vamos a, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a aprovechar la oportunidad en esta, en esta mañana también de invitarlos, de invitarles para el día de mañana, día de mañana a las 3 de la tarde, el día de mañana a las 3 de la tarde, tendremos, tendremos ahí en la parrillada, parrillada goterense, mucha atención, parrillada goterense, de nuestro amigo, eh, Valerio, acá en la Jolomina, cerquita de Gotera, aproximadamente a 5 minutos de Gotera, calle que va para Yamabal, a la orilla de la calle, ahí está la parrillada, parrillada goterense, ahí está la parrillada goterense, y mañana, mañana, amigos y amigas, a las 3 de la tarde, eh, se va a celebrar, pues, ahí en la parrillada goterense, el, el festival, eh, del maíz, le vamos a decir así, el festival del grano del maíz, el día de mañana, pues, eh, va a haber de todo, va a haber, eh, atol, va a haber riguas, va a haber montucas, eh, ustedes saben, el atolito delote, eh, van a haber tamalitos, ahí, con crema, con cuajada, y, pues, ahí los espera Valerio, en la parrillada goterense, a partir de las 3 de la tarde, el día de mañana, así que, amigos y amigas, pues, la invitación es para que usted pueda, pueda acercarse, para que usted pueda, eh, definitivamente, salir en familia, ahí Valerio le ofrece también una variedad de bebidas, eh, le tenemos, eh, una variedad de, de productos, eh, comestibles, carnes, pollos, así que la invitación es, pues, amigos y amigas, para que usted pueda, eh, llegarse el día de mañana a la parrillada goterense, ahí lo va a estar esperando Valerio, así que la invitación está hecha mañana a las 3 de la tarde, mañana sábado, en la parrillada goterense, ahí en la Solomina, pues, aquí en el cantón San Francisco, a 5 minutos de gotera, así que, apoyemos lo nuestro, apoyemos a Valerio, ahí, pues, que un gran tipo, una persona, eh, muy dinámica, colaboradora, un líder en su zona, así que la invitación es para que mañana, a las 3 de la tarde, nos acompañe, ahí en la parrillada goterense, si quiere echarse un buen, una buena carne, también, asada, también, ahí lo va a esperar nuestro querido amigo Valerio, así que la invitación está hecha para ustedes, amigos y amigas, eh, como siempre, pues, un enorme placer poderles, eh, saludar desde el corazón de San Francisco Gotera, en la capital de la Semita, San Francisco Gotera, así que muy bienvenidos a los amigos, amigas, pues, que nos están visitando también en estas fiestas titulares, pues, que, eh, ustedes saben, pues, no tienen nada, nada que ver con otras épocas, pero lo importante es que sean bienvenidos, bienvenidas a usted, amigo, amiga, pues, que nos visita de Estados Unidos, de Canadá, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias enormemente, pues, por la visita que está haciendo a su tierra querida, eh, que han venido a visitar a sus familias, a sus amistades, a sus amigos, a sus amigas, a sus compadres, a su novia, a su novio, jajaja, así que, eh, muchas bendiciones, cuídense mucho, como siempre, como siempre, pues, amar a Dios sobre todas las cosas, así que, Nairobi Cerón, eh, Lala Pineda, eh, Ceci Romero, eh, Óscar, guardado, ¿qué pasó, Óscarita? O, es... Así que, véngase, véngase, y, pues, cuídense mucho, muchas bendiciones, hasta la próxima, a usted que ha estado siempre conectado, estaremos pendientes, eh, de lo que pasa, el día, de ahora, pues, y posteriormente a estos días, recuerden que mañana también es el día, ahí, en, en el Correcamino, pues, el, el gran evento que celebran nuestros amigos de la X, De la diáspora Un convivio, un convivio ahí en el Correcamino, donde es entrada general Gratis para todos aquellos que quieran Acompañarnos, así que véngase, véngase El día de mañana, pues por ahí Los estamos esperando para que puedan Puedan venir a visitarlos Vaya, vaya, ahí están Nuestros amigos también de la diáspora Oscar Sánchez y su esposa Y su querido hijo, Ajá, Cavala y Andel Mero, mero, calidad, hey, qué onda Saludes viejo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿qué me contás? ¿Estás grande va viejo? ¿Cuántos años? Tienes que jugar más que como tu papá Te vas a hacer un poco de ejercicio Ya no te vas Trata de así poco a poco Va a ir rebajando, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Sí, hombre, los otros días vinieron, mieron que venías a visitarlos Excelente Ah, sí, no te ajustes El día Cuídate mucho viejito, me alegra Cuídate, Dios te bendiga Ahí nuestro amigo, pues, el hijo de Oscar También que nos anda visitando Así que gracias a usted, amigo y amiga Como siempre, un verdadero placer, un verdadero honor Allá a Lisette Que nos está sintonizando A Miguel Ángel Vigil Y a usted, a usted, a usted que no lo puede visualizar Muchas bendiciones Que Dios Todopoderoso lo guarde, lo cuide y lo proteja Proteja a sus hijos, proteja a su familia Y como siempre, pues, tomando las medidas de bioseguridad Dios es bueno, Dios es fiel Y siempre vamos a mantener orando por nuestro Dios Por nuestros amigos, amigas que partieron Que nos dejaron un vacío inmenso a su familia Pues, vamos a seguir orando Vamos a seguir orando para que Dios dé fortaleza A cada una de las familias Muchas bendiciones Cuídense mucho Será hasta la próxima